Atención, esto es una creepypasta, así que por lo tanto no es real. ¡Suscríbete al canal! Entonces decidí descargar algunos por internet, estuve buscando por más de una hora, hasta que por fin encontré algo, descargué los mapas que encontré y seguí el procedimiento para instalarlos, yo estaba emocionado de jugar ya con mis nuevos mapas, después de una hora más, yo seguía solo en casa y ya había jugado en todos los mapas nuevos, pero aún había uno sin probar, entonces lo puse y me apareció un mensaje en letras rojas que decía. Conectando con internet, te recomendamos cancelar la operación, no sabemos que consecuencias podría haber, ¿Deseas continuar? Yo creí que era una especie de broma hecha por el usuario creador de los mapas, y yo como todo un incrédulo le di a la opción que decía si, entonces cuando comenzó el juego, me di cuenta que era el mapa warehouse, pero los zombies no salían como normalmente lo hacen, esta vez eran muchísimos y de arma solo era un martillo, no estaban la M16 ni la pistola Glob, ni siquiera había medicinas como normalmente, y me di cuenta que la salud del personaje estaba por debajo de la mitad, pero yo como todo un gamer dije, esto me da suda, puedo con esto, entonces empecé a matar a los zombies, y cuando terminé con la primera horda, se oyó un mensaje diferente al que normalmente se oyó al terminar cada horda, y lo más raro es que este mensaje estaba en español, el mensaje decía, No puedes fallar ni siquiera una vez, podría resultar bastante mal, la empresa Brainbox no se hace responsable de lo que te pueda pasar, suerte Yo al escuchar eso me asusté un poco, entonces comenzaron a salir los zombies, pero esta vez eran interminables, quise salir de la partida pero en el menú de opciones solo aparecía la opción continuar, ni siquiera la de configuraciones, Entonces seguí con el juego, en eso me apareció un objetivo que decía, cuídate, sálvate a ti y a toda tu familia, yo me asusté, en eso apareció una cinemática de Jack, caminando al segundo piso del almacén, Los zombies seguían saliendo, entonces donde se supone que debería estar la M16 vi una animación de mi familia atada con muchos zombies a su alrededor, en eso ya dio un grito bastante espeluznante, ya gritó Nooo Entonces volví a tener de nuevo el control del personaje, cuando me acerqué a mi familia salió Otis, riéndose macabramente me dijo Así que quieres que tu familia sobreviva, para eso debes sacrificar a un miembro de ellos, no se vale suicidarte, piensa bien tu elección En eso Jack molesto le dijo a Otis, creí que habías muerto, yo te maté, esto no puede estar pasando En eso Otis se regresó por donde llegó, y en la lejanía se escuchó que Otis le dijo a Jack, ya te dije las reglas, que tengas suerte En eso tomé el control del personaje En el piso apareció una revolver, los zombies dieron media vuelta y se marcharon, entonces recogí la revolver, y había un objetivo que decía Elige bien, o si no, no se sabe que pueda pasar, suerte Entonces mi decisión fue muy complicada, pero me decidí por dispararle en la cabeza a mi hermana, en eso el juego se acabó y me apareció un mensaje que decía Ahora debes quitar y borrar permanentemente este juego, o a menos que quieras matar a otro miembro de tu familia, y suerte en el funeral de tu hermana Entonces hice lo que me pedía el mensaje, y si, mi hermana había muerto de un disparo a la cabeza Entonces yo prometí que jamás descargaría cosas de dudosa procedencia, y hasta ahora nunca he jugado ese juego Si lo van a descargar que sea con responsabilidad y de una página autorizada, no quiero que les pase lo mismo que a mi ¡Suscríbete al canal!